...para sacar el balón, y está atacando Danubio, vino a centro para Gomechi, dejó para Cine, le pega para Cine, le pega tío, Castro, 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 Castro notable, Castro, Castro, Castro notable, Castro, Castro notable, pero existe el peligro, va Danubio, vino para Cine, tiró para Leandro Sosa, va a sacar al centro, vino contra el área, el Flaco Lama, el Flaco Lama para sacarla, ahora se complica Biudé, la va sacando sobre el sector izquierdo, se quedó con ella, quiere ir hacia adentro Biudé, de momento para Caños, marca el Puma Rodríguez con todos los tragos abajo, el Flaco Lama, le va pegando hacia adelante, le quedó, el balón otra vez para Cine, un misil sacó Cine, se salvó otra vez defensores, vino para que le traiga el Puma, y está atacando, traerlo de la punta, va el Puma, le pega, va el Puma, sacó al centro, le quedó a Leandro, tiró, gol, 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 gol de Danubio Medero, 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 vino el pelotazo contra el sector izquierdo, con machilizo la pared y le quedó a Medero, que entró con el alma, para pegarle abajo el vertical derecho, para hundirla al fondo del arco, para levantar la curva de Maronia, con lo que le quedaba, con muchísimo amor propio, fue a buscar una pelota prácticamente perdida, y pegarle abajo, en el arco del río de la plata, a los 41 con 40, para pelear, para luchar, para aferrarse a la ilusión de seguir en primera, le pegó Medero, lo grita la curva de Maronia, lo sufre el defensor, Danubio abre la cuenta, el gol furioso del final, el gol de Medero, que fue, que fue, que peleó, que le pegó, pasó a ganar Danubio en el fancine. Fútbol 1230, llegando a todo el país y el mundo. Qué maldición de los últimos minutos que ha tenido el defensor Sporting en el último tiempo, un partido que parecía controlado, no ganado, pero controlado, los cambios que empezaron a cambiar en el equipo danubiano, y apareció Medero en el segundo palo, pero todo comienza con una jugada en la que el defensor no la pudo sacar de su propia cancha, intentó jugarla en corto, salió más la pelota que después quedó para ese cambio de frente, y qué bien que apareció, cortinando Comachi, para que nadie le saliera a Medero, que de primera la mandó a guardar por abajo, Danubio de poco, realmente poco hecho en el partido, en ofensiva, termina sacando ese zapatazo al final del partido, y pone el 1 a 0 en el fancine. Le va quedando el boche a Carracho, va parado a la mitad del terreno, va a defensor con lo que le queda, bajó el centro, largo el chino Navarro, pegó hacia delante, marca, con golpe de comisario Andrososa, le quedó para Buden, no hay falta, marca, Victorino, marca sacando a Victorino, que le pega hacia delante, buscando a Comachi, va a ir contra el flaco Lama, allá va Comachi, marca, el flaco Lama se complicó, le quedó para Comachi, va saliendo del fondo Castro, va saliendo del fondo Castro, toca para el flaco Lama, y va defensor con lo que le queda, viene sobre 5 centros, hay falta, hay falta de Paiva, hay falta de Paiva, le va a sacar la tarjeta, Cardacho también se enoja, no le muestra la tarjeta al boche, hay tiro libre, va largo, frontal, va a peinar Navarro, y está atacando el defensor medio peligro, va a sacar el centro, va a mirar, va a mirar, le golpe al sol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la viola! ¡Gol de la viola! ¡Gol de la viola! ¡Gol de la viola con el último aliento! ¡Con lo que le quedaba defensor! ¡Sacó el centro contra la área! ¡Va a mirar! ¡Va a mirar! ¡Le dije! ¡Metió el frentazo abajo! ¡Al vertical surdo! ¡Para hundirle al fondo al arco! ¡Para darle más viola y que llegue hasta el sol! ¡Para que remonte la cometa violeta! ¡Que quiere seguir jugando en primera! ¡Con lo que le quedaba! ¡Con el último aliento! ¡En el arco de Rebexí! ¡Lo gritan los violetas! ¡Lo empata defensor! ¡Va a mirar! ¡Va a mirar! ¡Me dije! ¡Estamos 1-1! ¡Fútbol 11-30 llegando a todo el país y el mundo! ¡Qué bien que terminó jugando esta pelota defensor! ¡Se calmó! ¡Intentó levantar la cabecita y pensar un poco más! Y después de esa jugada que tuvo el entrevero en la mitad de la cancha La apertura fue para la izquierda y apareció Milán De pocos minutos sí, pero qué aprovechado por parte del número 16 Que se posicionó en el segundo paro La puede buscar allá pasada Donde no marcaba Nubio Y le pone merecimiento al encuentro Milán En el final del partido ¡Pone el 1-1 de San City! ¡Bien! ¡1-1 del partido!